¿Para un demonio? ¿No se trata de un gigante? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Dementes. Desde un hombre que es conocido como el gigante búfalo, ya que es gigante como un búfalo, hasta otro hombre que mide casi los 3 metros de altura. ¿Puedes creer esa barbaridad? Hoy hablaremos de los 7 humanos más grandes de la historia. Así que ponte cómodo, soy el profesor dementífico y sin más preámbulos. ¡Empecemos! Él es John Carroll, un hombre nacido en 1932 en Búfalo, Nueva York, Estados Unidos, y durante toda su vida fue referido como el gigante de búfalo en las avistas médicas. ¿Por qué? Bueno, cuando tenía 16 años, el increíble crecimiento acelerado de Carroll comenzó y no se detuvo hasta su eventual muerte en 1969. En un momento, según los informes, creció 17 centímetros en cuestión de meses. Carroll padeció gigantismo acromegálico y sufrió mucho durante su corta vida, especialmente en lo que respecta a la columna. Tuvo un caso grave de curvatura espinal bidimensional, también conocida como cifoescoliosis. De hecho, la curvatura de la columna de Carroll era tan severa que incluso hacía que medirlo con precisión fuera extremadamente difícil. Y si los 17 centímetros te asombraron mucho, en un momento también creció 20 centímetros de altura en un año. Así que como antes de ser enterrado, Carroll midió 2,45 metros de altura. Sin embargo, en esta etapa, su curvatura de la... Pero un demonio, ¿no se trata de un gigante? Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes. Desde un hombre que es conocido como el gigante búfalo, ya que es gigante como un búfalo, hasta otro hombre que mide a casi los 3 metros de altura. ¿Puedes creer esa barbaridad? Hoy hablaremos de los 7 humanos más grandes de la historia. Así que ponte cómodo, soy el profesor Dementífico y sin más preámbulos, empecemos. Él es John Carroll, un hombre nacido en 1932 en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, y durante toda su vida fue referido como el gigante de búfalo en las avistas médicas. ¿Por qué? Bueno, cuando tenía 16 años, el increíble crecimiento acelerado de Carroll comenzó y no se detuvo hasta su eventual muerte en 1969. En un momento, según los informes, creció 17 centímetros en cuestión de meses. Carroll padeció gigantismo acromegálico y sufrió mucho durante su corta vida. Especialmente en lo que respecta a la columna, tuvo un caso grave de curvatura espinal bidimensional, también conocida como cifoscoliosis. De hecho, la curvatura de la columna de Carroll era tan severa que incluso hacía que medirlo con precisión fuera extremadamente difícil. Y si los 17 centímetros te asombraron mucho, en un momento también creció 20 centímetros de altura en un año. Así que como antes de ser enterrado, Carroll midió 2,45 metros de altura. Sin embargo, en esta etapa, su curvatura de la columna era tan extrema que se pensó que su altura corregida podría haber estado justo por debajo de los 274 centímetros. ¿Cómo la ven un gigante de la vida real? El es Brian Takyola, un hombre que nació en Goldman, Marruecos, en 1982 y a la edad de 18 años, el médico de su escuela le había pedido que se hiciera un análisis de sangre debido a su tamaño inusual. ¿Por qué? Bueno, porque medía ya dos metros de estatura cuando apenas era un adolescente. Muy pronto, a Brian le diagnosticaron con acromegalia, la misma enfermedad de Sultán, que si no lo sabes, es el hombre más grande del mundo actualmente. Pero lo más inédito de todo es que Takyola en un solo año tuvo un brote de crecimiento de un metro de alto. Sí, esto está demente, es algo que nadie podría creer. Así es como una altura de 2,46 metros, Takyola es la segunda persona viva más alta detrás de Sultán Kausen. Y aunque sí se ha tratado de algo que le ha dificultado a lo largo de su vida, como por ejemplo, Takyola tuvo dificultades para encontrar un par de zapatos europeos de la talla 58, así que una vez le pidió a un zapatero que le hiciera un par de zapatos a medida, pero le dijeron que le costarían hasta 3,500 euros. Sí, cosas como esas. Aún así ha conseguido sacarle provecho y hoy por hoy trabaja para un parque de atracciones, St. Paul, cerca de la ciudad de Beview, donde dice ser muy feliz asombrando a todo el mundo. Esto está de pelos, ¿no lo crees? Ya conocimos a personas muy altas, pasemos ahora con John Brower Minodge, quien fue el hombre más pesado del que se tienen datos desde ahora. Llegando a un PSOE y escuchen bien, ¡635 kilogramos! ¡De antres, eso sí que es de bárbaros! La condición de este hombre data desde su niñez, y es que con apenas 12 años ya pesaba unos 132 kilogramos, mientras que a sus 22, 178. Su peso obvio continuó subiendo tanto que debido a su obesidad comenzó a sufrir fallos cardíacos y respiratorios. Tuvieron que transportar Minodge de urgencia al University of Washington Medical Center en Seattle. Sin embargo, fue muy difícil. Se necesitaron cerca de una docena de bomberos y personal de rescate, además de una camilla especialmente modificada y un transbordador para llevarlo a su destino. Allí fue recostado en dos camas unidas y se necesitó unas 13 personas para girarlo en los cambios de sábanas. Estando ahí, se dedicó a rebajar y buscó la forma de cambiar su vida para bien. Después de seis dudos meses con una estricta dieta de 1,200 calorías por día, este hombre salió del lugar pesando solo 216 kilogramos, siendo esta la pérdida de peso más grande documentada en la historia. Sin embargo, esto no duró mucho. John recayó y volvió a aumentar de peso, llegando a casi 450 kilogramos. Para esa ocasión, todo se cumplió y contrajo un edema incurable, conocido como el caso más increíble de obesidad. Este hombre pasó a la historia. Ya hablamos de hombres adultos, pero los bebés también son humanos, ¿cierto? Entonces hay que incluir al bebé más grande de la historia. Y su comienzo fue para febrero de 2008, en la ciudad de Yavorovt, en la madre Rusia, cuando un extraordinario caso fue reportado en los medios locales. Resulta que un nacimiento fuera de los límites, ya conocidos, se había dado. Y tanto los médicos como los locales estaban completamente asombrados al respecto. ¿De qué se trataba? Bueno, de un mega bebé que tenía una masa corporal de 6,1 kilogramos y medía cerca de 63 centímetros. Es decir, la estatura de un niño de un año. Resulta que el colosal bebé no solo tuvo que ser sacado de su madre con ayuda de una extraordinaria cesárea, también de manos especializadas que controlarán todo el nacimiento. La mujer madre del gigante bebé se llama Vera Ochinikova y contó que ya tenía otra hija, solo que no nació con semejante tamaño. La verdad es que fue tan común como otro bebé, con 3,9 kilogramos de masa corporal. Aunque este bebé no es considerado como el más pesado hasta ahora registrado, sí puede comentarte que se ganó un récord Guinness como el bebé más grande hasta ahora documentado. Y es que con 67 centímetros de altura es sin duda alguna toda una mole. Ya conocimos a los hombres más grandes del mundo, tanto en peso como altura. Al igual que el bebé más grande de la historia, pero ok con la mujer más alta del mundo. Bueno, ese título es para Sandy Allen, una mujer de Chicago, Estados Unidos. Pon el título en los récord Guinness como la mujer más alta del mundo. Título que fue otorgado con todo sentido, pues Sandy medía 2,32 metros de altura. ¿Puedes creerlo? Es una locura. Sandy, desde pequeña, ya presentaba una estatura descomunal, pues a la edad de 10 años ella ya medía 1,90 metros, mientras que a los 16 años alcanzó los 2,10 metros. Sandy se hizo famosa en 1974, cuando comenzó una búsqueda por un novio que tuviera su estatura. Y a pesar de no conseguir uno, se encontró cientos de oportunidades de trabajo, pues en poco tiempo de hacerse conocer, le llegó la oportunidad de ser actriz en la película Casanova en 1976 de Federico Fellini. Después de eso, le llegaron otras oportunidades convirtiéndose en una importante actriz. Sandy, después de unos años, tuvo que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas, debido a que sus rodillas no soportaban el gran peso de ella, y aunque murió siendo soltera, terminó su vida feliz como una actriz muy importante. Edward Gopreau era una canadiense supergigante de 2,51 metros de altura, y el mayor entre 20 hermanos. Aunque sus hermanos eran altos, jamás pudieron alcanzar ni por poco la estatura de Edward. Según varios registros, este gigante hombre a la edad de 9 años llegó a la estatura de 185 centímetros, mientras que a los 11 ya superaba los 2 metros. Esta increíble estatura para ese entonces era un inmenso problema, ya que era el centro de constantes burlas, fue tanto el bullying por los otros niños que se vio obligado a abandonar la escuela. Formó parte a lo largo de su vida de circos y shows de rarezas, por culpa de sus padres que lo vendieron para que actuara y fuera centro de atención. Y aunque esta historia no es de las que más me gusta contar, lo que sí te aseguro es que es uno de los hombres gigantes más increíbles de todos. Bueno, conozcamos ahora a Manuel Uribe Garza, un ciudadano mexicano que en su momento fue el hombre más obeso del mundo, teniendo un alocado y desconcertante peso de 597 kilogramos. Este hombre, aunque no se crea, fue un joven bastante normal, no tenía sobrepeso ni nada. No fue a partir de sus 20 años cuando comenzaron sus graves problemas. El gigante y obeso hombre al alcanzar el increíble peso de 597 kilogramos vivía en Monterrey, Nuevo León, México, con su madre de 62 años de edad, Otilia. ¿Quién lo cuidaba con cada una de las necesidades de su hijo? Pues Manuel en realidad no tenía de otra que permanecer en cama.